Hola amigos y amigas, esta noticia es acerca del prófugo. Fiscalía analiza una estrategia legal para traer de Nicaragua al expresidente Mauricio Funes. De momento Funes, sus dos hijos y Ada Michel Guzmán gozan de la ciudadanía nicaragüense y de la protección del régimen de Ortega, la cual ha frenado la extradición ordenada por la Corte Suprema de Justicia salvadoreña. Mauricio Funes, hoy ciudadano nicaragüense, tiene en El Salvador cuentas pendientes con la justicia. Pero la Fiscalía General de la República, FGR, dice estar estudiando una estrategia legal para traerlo y que enfrente los cargos de corrupción que se le imputan. El fiscal general Raúl Melar, a quien esta mañana entregó instructivos a los fiscales para la atención de los familiares de los desaparecidos, dijo que están analizando cuáles son las repercusiones de que el expresidente salvadoreño haya obtenido la nacionalidad nicaragüense, pero que además están viendo alguna estrategia legal que nos permita traerlo al país nuevamente. Funes ha venido evadiendo la justicia desde 2016, luego de que en septiembre de ese año lograra que el controvertido régimen de Daniel Ortega le otorgara de forma expresa el asilo político. Eso que en Twitter Nayib Bukele le dice a Funes Cartagena que es un prófugo y le dice el prófugo. Y también en estos días parece que el presidente de El Salvador ha bloqueado a Mauricio Funes en Twitter. Yo se los digo porque sigo a Nayib Bukele en Twitter y dice la gente que lo ha bloqueado. ¿Por qué a Nayib Bukele no le gusta que Funes le esté comentando cosas? Porque le comenta cosas bien raras que yo no puedo decir aquí en mi video si quieren vayan a verlo a Twitter. Y Nayib Bukele le dice que ya le quedan pocos días para extraditarlo para acá para El Salvador. El presidente de El Salvador quiere atrapar a ese prófugo y hacerlo pagar todo lo que debe porque dice que se burló de todos los salvadoreños que confiaron en él. Y dice que es un sinvergüenza y dice Bukele que se arrepiente de haber votado por él en las elecciones de El Salvador. La fiscalía ya anda buscando una forma de atrapar a este delincuente. Y lo van a hacer que pague todos esos millones que tiene escondidos quien sabe en qué bancos. Ojalá que lo atrapen y ocupen todos esos millones para hacer puentes en El Salvador y hacer cosas buenas. Que no se quede la fiscalía con ese dinero. Porque después que a los mañosos les quitan el pisto que se han robado no dicen en qué lo ocupan. Bueno voy a seguir leyendo la noticia porque ya no sé qué opinar sobre esto. Poco después de este hecho un tribunal salvadoreño emitió la primera orden de captura nacional e internacional en contra de Funes. Por haber sido acusado por la fiscalía de haber sustraído 351 millones del estado a través de la llamada partida secreta. Para lo cual se valió de diversos movimientos legales según la acusación fiscal. En este proceso judicial en el que se acusa de peculado y lavado de dinero entre otros delitos de corrupción. También están acusadas sus dos esposas Banda Pignato y Regina María Cañas. La ex amante Elby Paz Gutiérrez, su actual compañera de vida Ada Michelle Guzmán. Dos de sus hijos Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Funes Velasco. De momento Funes, sus dos hijos y Ada Michelle Guzmán gozan de ciudadanía nicaragüense. Y de la protección del gobierno de Ortega lo cual ha frenado la extradición ordenada por la Corte Suprema de Justicia salvadoreña. El pasado 1 de agosto el fiscal Melara dijo que ellos sostendrán su petición de extradición de Funes. Y su círculo familiar instalado en Nicaragua cuyo gobierno no ha dado aún una respuesta oficial. Yo estoy convencido de que más temprano o tarde él tendrá que afrontar la justicia dijo Melara. Lo que yo estoy leyendo es que a Mauricio Funes lo andan buscando en todos los países no solo en Nicaragua. Lo que yo no entiendo por qué andan buscando a la familia de él si la familia de él no tiene nada que ver en eso. Me imagino que deberían de dejar a la familia de él en paz y solo buscar a los que hicieron la corrupción. Los familiares de Mauricio Funes no tienen por qué pagar lo que él ha hecho. Tal vez él involucró a la familia en la llamada partida secreta. Pero ya Mauricio Funes hasta tiene miedo salir de Nicaragua y está encerrado en ese país. Porque si Mauricio Funes va a Estados Unidos a otro país de ahí lo van a extraditar. Por ejemplo si él va a Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos se lo va a entregar a El Salvador. Porque ellos con gusto van a entregar a Mauricio Funes no lo van a querer tener en Estados Unidos. Mucha gente aquí en El Salvador hasta a mí me comentan en los comentarios que quieren traer a Mauricio Funes para acá para El Salvador. Porque mucha gente está enojada con él porque se robó 351 millones de dólares que supuestamente le han investigado que se robó. O sea que puedan ser más millones eso es lo único que le han investigado. El presidente Nayib Bukele quien prometió en sus primeros 100 días de mandato traería a Funes a El País. Ya que enfrente los cargos judiciales ha dicho que el exmandatario ha cometido un error y que la justicia siempre llega. El 1 de septiembre de 2016 Funes junto a sus dos hijos Carlos y Diego y su pareja pidieron asilo político en Nicaragua. El prófugo Mauricio Funes está acusado de especulado, lavado de dinero, recibir y entregar dádivas o sobornos. Así como divulgar documento confidencial como lo es el reporte de operaciones sospechosas ROS. Entre otros delitos además el exmandatario acumula tres órdenes judiciales de captura. Por delitos de corrupción en perjuicio del Estado. Si es todo amigos Mauricio Funes anda huyendo en Nicaragua con toda su familia, bueno con parte de su familia. Tiene muchos delitos de los que se le acusan a él ya no va a regresar nunca a El Salvador y si regresa lo van a arrestar. Por eso que Mauricio Funes ya ni se acerca a El Salvador porque lo que quieren es llevarlo a corte. Y juzgarlo por todos los delitos que él ha cometido porque ya lo tienen investigado. Más con eso de la CCS ya ni se va a acercar aquí. Bien a Funes se le acusa de divulgar el reporte de operaciones sospechosas. El caso relacionado al supuesto desvío de donativo de 10 millones de dólares de Taiwán. Para los damnificados del terremoto de enero del 2001. Este documento lo reveló Mauricio Funes para acusar a Francisco Flores de que se había robado todos esos 10 millones de dólares. Pero él no tenía que revelar ese documento, tenía que entregárselo a la fiscalía. Ahora por haber hecho eso lo quieren meter preso también, lo quieren acusar de eso. Bueno amigos gracias por ver mi video, por favor denle me gusta a mi video, compártanlo en sus redes sociales. No se les olvide suscribirse a mi canal y apretarle a la campanita para que les avise cada vez que yo suba videos nuevos.